saludos le habla jose desde el diario de suculenta un saludo de mi esposa maría que está detrás de la cámara y en esta ocasión le queremos hablar sobre el miltilo cactus geometrizán cristata variedad elite esta variedad se distingue del otro miltilo cactus geometrizán crestado regular de que este elite esta variedad tiende a tomar una coloración por estrés que corresponde a estos colores que está viendo que se tornan rojizos y según él va creciendo porque solamente esto ocurre cuando él va ganando tamaño no edad solamente tamaño cuando ya llegan a un tamaño más o menos como de un pie y medio dos pies ellos tienden a tomar cuando llegan dos pies un pie dos pies ellos tienden a tomar una coloración también un poco morada azulosa y este color le pondremos una foto en el vídeo de estos castos cuando ya están bastante desarrollados bueno esta variedad la elite bien rara conseguirla está la la mandamos a pedir afuera desde que vino era en un post como de dos pulgadas verdad era bien pequeño era prácticamente como este pedazo que está aquí son de crecimiento lento pero continuo crecen bastante lo que quiere decir es que es un cactus que va a tomar este lleva aproximadamente dos años para alcanzar este tamaño pero usted puede apreciar el crecimiento que tampoco no es que un cactus piedra que no se va a dar de cuenta que está creciendo si ellos tienen un crecimiento bastante notable aunque lento las tonalidades que cogen ya las mencioné azuloso morado con rojizo es un cactus muy precioso de verdad que lo tenemos aquí hace ya como un año y se ha desarrollado bastante cuando tiene espacio pues es un poquito más acelerado el crecimiento el sustrato que utilizamos con este cactus es mayormente gravilla utilizamos la composta general la regular la de neser y la tierra regular que viene que ya tiene él big bar y trae todo esa mezcla de piedritas de utilizamos tierra regular la cernismo le quitamos la mayoría de la materia orgánica que tiene que corresponde a muchos palitos de tipo de pino de los de los de todos esos materias orgánicas le quitamos la mayoría cuando la cernismo y le echamos gravilla lleva aquí aproximadamente un año ha crecido bastante muy hermoso esperamos que siga creciendo para que nos muestre sus bellos colores ya cuando alcanza a un tamaño ya como les dije anteriormente ya casi lo el pie y medio o los dos pies de su tamaño un castor yendo de méxico el estrés lo ha favorecido ahora en su crecimiento lo tenemos totalmente al intemperie recibiendo agua sol y sereno y ha ido muy bien gracias a que como les dije ahorita a la mezcla de sustrato le añadimos mucha gravilla 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 regular que la conseguimos en los nursery aquí de la gravilla amarilla esa que venden se reproduce muy fácil de verdad que tienes que reproducirlo y la única regla que yo te diría esperar que totalmente el esqueje que le quite esté totalmente sano que haya hecho la callosidad para que entonces lo ponga bien en raíz a muy fácil no cometan el error de cortar el esqueje y sembrarlo rápido porque se va a podrir ni cometan el error de cortar el esqueje este sembrarlo en tierra húmeda tampoco ni regarlo hasta que esté yo los dejo lo que se cal totalmente afuera en un lugar que no les dé sol directo y cuando ya están totalmente seco seco que creen esa leve callosidad de que ya están duro ahí entonces los los pongo y se enraiza muy bien ha crecido los que este todo lo que le he sacado no ha sido mucho pero todo lo que ha sacado todo se ha dado con éxito aquí voy a enseñarles dos esquejes de los que le hemos tomado este ya lo ven que trae la coloración porque viene de un esqueje que ya estaba estresado y este no tiene la coloración porque vino de una parte de el cactus que estaba más tierna que no estaba estresado y se ha mantenido así sin mucha coloración pero son los que llevan aquí aproximadamente unos seis meses o menos y ya son unas plantas totalmente unas plantitas como pueden ver aquí están nada les puedo decir que un cactus muy fuerte un cactus que para mí tiene una apariencia muy exótica es un cactus difícil de encontrar aquí en los viveros se consiguen variedades más comunes de la variedad elite que les dije al principio que tienen esa particularidad que tiene unas tono unas tonalidades muy bonitas cuando se va desarrollando que le pondremos como ya les dije más adelante le pondremos una foto para que lo vean en su coloración máxima aquí lo pusimos en este tiesto pues le puse este farito por aquí esta euphorbia por acá para que diera un look como si fuera un un arrecife y le puse unos caracolitos por ahí ustedes lo pueden anual como ustedes quieran así que cada cual le da su toquecito a su plantita bueno y ahora nos despedimos gracias por ver el vídeo si les gustó le dan like no olviden suscribirse esto es diario de suculenta nos vemos hasta el próximo vídeo no olviden suscribirse no olviden suscribirse